Con la presencia de autoridades de San Antonio, el gerente de sustentabilidad del teniente Jorge Sanhuesa y el Ceremi Provincial de Salud Milton Egaña firmaron un convenio que consiste en convertir a los colegios y liceos en espacios libres del humo del tabaco. La firma se concretó simbólicamente en el Liceo Juan Dante Parragués de la Comuna de San Antonio, donde un grupo de alumnos del establecimiento presenciaron el compromiso de la empresa Codelco con el combate al consumo de tabaco en los jóvenes en edad escolar. Gracias a aportes del teniente y la asesoría de las autoridades de salud, los colegios de San Antonio podrán participar en el programa Ni Ahí con el Tabaco, que consiste en convertir a los colegios y liceos en espacios libres del humo del tabaco. Para conseguirlo, se organiza una campaña para mantener un estilo de vida sana, fomentando una actitud negativa de los escolares frente al consumo del cigarrillo. La división del teniente de Codelco se nos ha sumado a esta estrategia a través del concepto de la responsabilidad social empresarial, apoyándonos, financiándonos actividades como concursos artísticos, que es el que vamos a firmar el convenio en el día de hoy, que tienen por objetivo sensibilizar a los jóvenes en erradicar el hábito del tabaco o no adquirirlo nunca. Como primera medida, se lanzó un concurso para motivar a los estudiantes a través de cómics, cuentos y otras manifestaciones artísticas. El gerente de sustentabilidad de Codelco, Jorge Sangüesa, resaltó el espíritu de compromiso de su empresa en temas de responsabilidad empresarial. En esta oportunidad, enfocados a educar a la población estudiantil en el peligro para la salud que implica el consumo de cigarrillos. La invitación acá es a los jóvenes. Este concurso que estamos hoy día iniciando se llama Ni ahí con fumar. La idea es poder invitarlo a poder no fumar en ciertas áreas que están protegidas y poder dejar el cigarro. La idea es poder, en conjunto, trabajar por la salud de los jóvenes y también, por sobre todo, los adultos en San Antonio. Y con la campaña Ni ahí con fumar, que ofrece una forma más bien estimulante que restrictiva o moralista para no probar el cigarrillo, se espera que muchos estudiantes desistan del mal hábito de fumar que tanto daño provoca a la salud.